Hola mi querido colectivo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero o aspiro que te esté yendo súper súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas el día de hoy. Primero, tu energía. ¿Cómo está esa energía contigo? Por supuesto, recuerda que esto es para el amor o el desamor. Es tu energía con respecto a cómo te sientes ahorita con respecto al amor. Así que vamos a ver entonces lo que nos quieren decir las cartas. Primero, tu energía. ¿Cómo está? Ajá, mira, una energía muy tranquila. Estás, ¿cómo decir? No es que estés resignado o resignada. No es eso, sino que estás, ¿cómo decir? Lo que tenga que venir, que venga. Si tiene que volver, que vuelva. Si tengo que tener otra persona nueva, pues que venga. Estás como muy tranquilo, muy tranquila. Ya se ve que ya ha pasado, ya ha pasado muchas cosas en tu vida. Se ve que aquí ya, digamos, estás como restiado, ¿no? Como decir ya lo que pueda venir. Ya tantas cosas me pasaron en la vida. Ya tantas cosas que ya lo que me siento es como un cierto cansancio de siempre estar en lo mismo y que siempre me sucedan las mismas cosas. Ya como decir que sea lo que Dios quiera. Me entrego a Dios y que sea lo que Dios quiera. Así es como te estoy viendo en este momento, mi querido y adorado colectivo. En este momento, así es como te estoy viendo. Vamos a ver entonces qué preguntas puedes estar haciendo tú ahora con respecto a el amor y el desamor, como te lo dije. Qué preguntas puede estar haciendo el universo también para ti. Qué preguntas se puede estar haciendo con respecto a el amor. Vamos, vamos a ver lo que nos pueden hablar hoy día, hoy. Ok, saquemos esta. Aquí oye lo que dice. Me dijo que me olvidara de su amor. ¿Qué debo esperar? Ajá. Por eso es que quizás ahora tú estás como estás, ¿verdad? Como decir, ya no tengo nada que esperar. Esta persona definitivamente me dijo que me olvidara de su amor. Se fue. Quizás se fue con alguien. Quizás alguien más joven que tú. Se pudo haber ido también. Y definitivamente, pues, eso fue lo último que te pudo decir. Probablemente. Me dijo que me olvidara de su amor. ¿Qué debo hacer? Vamos a ver, porque muchas veces cuando uno escupe para arriba, le cae la saliva, como dicen, ¿no? Vamos a ver qué sucede con esto. ¿Por qué te tuvo que haber dicho esto? Y hasta dónde eso es cierto, lo que sintió o lo que te dijo. ¿Hasta dónde lo estabas sintiendo? Vamos a sacar aquí entonces un oráculo primero por aquí. Voy a sacar varios oráculos antes de lanzar las cartas. Y vamos a ver lo que nos hablan. ¿Qué otra cosa nos pueden hablar? ¿A quién más se le puede estar leyendo? Reconoce lo que siente. Hay un gran cambio entre los dos. Reconoce lo que siente. Vienen cambios entre los dos. Fíjate tú, ¿no? Ya lo que puede estar pasando. A lo mejor no es para todo el mundo. No es para todos los que estoy hablando acá. Quizás para algunos otros. Reconociendo que siente lo que siente. Y hay un gran cambio entre los dos. Esto me está dando, me está haciendo sentir que a lo mejor esta persona quizás en algún momento se pueda arrepentir de lo que hizo, ¿no? O de lo que dijo. Por lo menos de lo que dijo. Vamos, se me cae esta carta. Regreso inesperado. Oye bien, colectivo. Oye lo que hay acá. Regreso inesperado. ¿Qué será? ¿Qué será lo que tenemos que... ¿De qué más tenemos que hablar? ¿Qué tenemos que esperar con todo lo que estamos viendo? Porque tú estás completamente, digamos, inerte. Estás como decir que sea lo que Dios quiera. En verdad ya no estoy esperando nada de esa persona. Si viene, pues que venga. Y si no viene, pues que venga un nuevo amor. Yo estoy completamente neutral. Y esta persona te dijo, pues en un pasado, que te olvidaras de su amor. Ahora resulta que lo está reconociendo. Reconoce lo que siente. Hay un cambio que puede venir entre los dos. Y probablemente un regreso inesperado. Y oye esto. Mira esta última que te sale. No sabe cómo olvidarte. Ajá. Fíjate tú. Ahí voy a poner las cartas. Ahí voy a poner todas las cartas. Todos los arcanos. Perdón, todos los oráculos. Y ahora sí, vamos a ver lo que nos dicen las cartas entonces definitivamente acá. Vamos a ver lo que nos dicen. Y si tú consideras que es justo para ti que regrese, pues decrétalo, decláralo, afírmalo y confírmalo. ¿Ok? Vamos pues entonces a ver lo que nos dicen ya definitivamente las cartas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que piensa hacer? ¿Por qué esta persona está ahora regresando? Porque ahora está reconociendo todo. ¿Qué es lo que siente? Fíjate que te está diciendo que no sabe cómo olvidarte. Probablemente se fue de una rabia. Se fue con una molestia. Se fue entre ustedes una pelea, una disputa que hubo entre ustedes. Y esta persona llegó y te dijo esto y se fue. Pero sin saber que tenía, que dejó copas atrás. Seguro, seguro. Ojalá salga esa carta para confirmarlo. Probablemente. Vamos pues. Aquí ahora sí, vamos a cortar. Vamos pues. ¿Qué es lo que nos dicen las cartas? ¿Cuál es el meollo de todo? El 10 de pentáculos. El meollo es que justamente esta persona se fue de la casa. Este es realmente el gran suceso, ¿no? Que esta persona se fue de la casa y te dijo que te olvidaras de su amor y ya, que ya. Y tú de verdad, como decir, ahí estás mirando mucho, eso sí, para el pasado. Estás viendo mucho para el pasado. Pero ya tú sabes pues que esta persona se fue. Pero mira lo que hay del otro lado. Lo que esta persona, esa persona tiene en su mente. Lo que esta persona tiene en su corazón. Que quizás aún no te lo ha dicho. Vamos a ver entonces qué hay. Mira, aquí estoy viendo el rey de copas regresando, entrando a la relación. Esta persona quiere entrar en la relación, pero sabe que todo esto ya se terminó. Es una persona que después de tanto tiempo y después de todo lo que te dijo, no haya como echarse para atrás. Está reconociendo lo que siente ahora. Y ese es el gran problema. Y sí que te lo digo, aquí vienen de nuevo materializaciones. Esta persona lo está pensando bastante. Lo está poniéndose en tu lugar. Y se está dando cuenta que quizás tiene que darte muchas explicaciones por todo eso que te dijo. Por la manera como se fue diciéndote que inclusive te olvidaras de esa persona. Como decir, olvídate de mí, ya yo no quiero saber más nada, olvídate de mí. Y aquí todavía la relación dice que todavía aquí hay esperanzas. Mi querido colectivo, a pesar de que hace rato quizás que tú tienes esta carta esperando o no esperando. Realmente, como decir, lo que venga. Ya yo estoy, como decir, resignado o resignada. Si viene, viene. Si no viene, pues, y ya desde hace rato que estamos en eso. Ahora, fíjate lo que te dice. Hay un regreso inesperado. No sabe cómo olvidarte. Aquí está el regreso, probablemente inesperado, de la parte de este rey de copas. Vamos a seguir sacando más cartas. Mira. Quiere hacer realidad ese sueño que tiene. Quiere hacer realidad ese regreso. Porque no sabe realmente cómo olvidarte. Mira cómo están saliendo cartas. Están saliendo cartas excelentes para ese regreso. Estas cartas están saliendo, pero muy buenas, para confirmarte que esta persona viene en un regreso inesperado, que reconoce lo que siente, que quizás no sabe cómo decirlo, reconoce lo que siente y probablemente vaya a haber un cambio entre los dos y no sabe realmente cómo olvidar. Mira, tú sabes lo que pasa aquí, colectivo. No será para todos. Pero lo que pasa aquí es que tú dejaste que esa persona se fuera y tú dijiste, bueno, si se tiene que ir, pues, se va. Si se quiso ir, pues, que se fuera. Y no le buscaste, no le llamaste, no insististe en nada, sino que lo dejaste todo así. El ermitaño es así. Entonces, claro, esta persona empezó a sentir que ya tú no, como que tú más bien querías que se fuera. Esa es la sensación que tiene ahora esta persona. Esa es la impresión que tú le dejas ahora a esta persona. Pues, pues mira, reconoce lo que siente. Hay un regreso inesperado y no sabe cómo olvidarte. Seguimos adelante. Sí, señor, los recuerdos y la relación lo está diciendo. Aquí hay muchas esperanzas de que esta persona vuelva porque los recuerdos no le han dejado ni un solo instante. Y aquí estamos viendo, pues, definitivamente, que hay esa materialización definitiva. Y todo porque, y te lo vuelvo a repetir, el tarot te dice, como consejo o advertencia, esta persona está regresando porque no ha podido cerrar ciclos definitivamente contigo. No sé si se fue con alguien. No me lo dijeron acá. No lo estoy viendo. Si fue que tuvo alguna, alguna, se fue con alguien o está viviendo con alguien. No lo sé. Puede ser que sí para algunos de ustedes. Para otros no. Lo cierto es que esta persona definitivamente desea inmensamente regresar, desea celebrar contigo. Nuevamente, la relación de ustedes ha tomado ya una decisión definitiva. Y sí, aquí está entrando. Y la relación dice, todas las posibilidades están listas y superpuestas para que esta persona regrese. Los caminos están abiertos, mi querido colectivo. Y esta persona se ha clarificado definitivamente. Sí es cierto que se ha tardado, pero se ha clarificado. Una persona que quizás no quería cometer errores o volver a cometer los mismos errores. Y aquí está regresando el 6 de bastos invertido. Así que, ¿qué te puedo decir? Mira, mira el corte de carta. Viene una gran conversación para ustedes. Esta persona necesita hablar contigo. Necesita ultimar algunos detalles. No es una persona que va a llegar, como decir, pidiéndote perdón ni mucho menos. Una persona que tranquilamente va a querer hablar contigo, va a querer resolver algo, preguntarte algo. Es alguien que disimuladamente quiere empezar otra vez a retomar el contacto contigo. Y luego sí llega ese regreso inesperado porque, en verdad, no sabe cómo olvidarte. Esta persona regresa. Ustedes tuvieron muchos años de muchísimos recuerdos. Ustedes tuvieron muchas cosas en la vida de ustedes que son inolvidables, que eso no se olvida tan fácil. Y eso, a eso es lo que viene ahora esta persona. A empezar a revivir ese pasado que hubo entre ustedes. Así que, ahí te dejo, pues, con esa lectura, mi querido y adorado colectivo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Reconoce lo que siente. Habrá un gran cambio entre los dos. Eso no hay duda. Hay un regreso inesperado porque no sabe cómo olvidarte. Te haya dicho lo que te haya dicho. Ahí te dejo, pues. Bye, bye.